cómo están amigos lectores hoy les voy a traer un libro muy interesante que salió hace muy poco un trabajo realmente periodístico y de investigación histórica muy bien encarado se llama historia de la pareja fue escrita por jean claude pulón y lo editó el fondo de cultura económica dentro de la colección luna libros de qué se trata este libro puntualmente tradicionalmente el estudio de la pareja se enfoca en el matrimonio y todas las posibilidades fuera del matrimonio se consideran marginales es decir vivir juntos el amor libre las relaciones extramaritales también los vínculos entre hermanos el aprendizaje medieval o la amistad exclusiva sin embargo como este libro se encarga de demostrar el matrimonio es sólo una forma de estar en pareja entre otras diversas en sus relígenes estas uniones se han cristalizado de manera gradual alrededor de la noción de amor derivado de una concepción cristiana de la pareja exclusiva pero se pregunta a jean claude pulón qué es realmente una pareja cómo se forma y en qué se basa es muy interesante en este libro ver cómo evoluciona a través del tiempo el pensamiento y por momentos como se contradice y lo que en un momento se afirma en otro de la historia se niega es muy interesante es decir este escrito francés vuelve a trazar la evolución de la pareja desde la antigüedad hasta el presente concisa y lúcida esta gran síntesis amplía el campo de reflexión sobre un tema que siempre es oportuno y siempre está presente un libro muy interesante para leer sobre todo a los que le gusta la historia y le gustan las reflexiones humanas a través de los cambios históricos y de las concepciones del ser humano les repito amigos historia de la pareja jen claude pulón fondo de cultura económica en luna en libros muy lindo libro muy interesante amigos esta columna como siempre pertenece a la cultura del payaso y me despido diciéndoles qué maravilloso que es leer hasta el próximo libro no 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 no